... A las 10 de la mañana se cumplieron 24 horas que estoy encadenado acá en la puerta de tribunales. ¿Alguien del Palacio de Tribunales ha salido a hablar con vos? ¿Te ha dicho algo? Sí, ayer a la mañana salieron, hablaron conmigo y nada, nada más. ¿Qué te dijeron? ¿Y quién habló con vos? Habló una jueza y un fiscal y bueno, me tomaron los datos, me entrevistaron y bueno, nada más, pero nada más. ¿Te dijeron algo con respecto a la búsqueda de tu motocicleta? ¿Alguna de las que te robaron? Sí, que están trabajando para ver si encuentran alguna de las motocicletas, pero todavía nada, todavía nada. Así que ya más de 24 horas aquí encadenado. Sí, sí, llevo más de 24 horas ya encadenado. ¿Vas a seguir aquí? Sí, 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 voy a seguir hasta que me encuentren en una de las motos. Hoy está pronosticado lluvia, muchos se han acercado, me preguntaron qué iba a hacer y no, voy a seguir, voy a seguir. Voy a seguir porque sé que si me voy, no voy a lograr más nada después. ¿Cómo fue pasar la noche acá? ¿Estuviste acompañado? Sí, tuvieron mis compañeros, algunos amigos hasta tarde y después se fueron y bueno, después me quedé con mi señora. Me quedé con mi señora y pasamos la noche acá. Bueno, ahora estás acompañado, has venido a un nutrido grupo de cadetes. Sí, sí, vinieron la mayoría de cadetes donde trabajo yo en la cadetería, chicos de pedidos ya y creo que se han sumado a alguna otra cadetería. ¿Cuál es el objetivo que perseguís vos estando aquí en la puerta de tribunales? El objetivo es que me encuentren mi herramienta de trabajo, que me encuentren mi herramienta de trabajo, que para yo poder salir a trabajar, yo como dije varias veces, yo no quiero que nadie me regale nada, porque no quiero que nadie me regale nada, yo lo único que estoy pidiendo es lo mío, nada más. No puede ser que una persona se encadene al frente de tribunales pidiendo lo que es de él, cuando no hay nadie presente, ni una ente gubernamental, ni policía, ni nada, ¿no es cierto? Esto es una vergüenza y venimos a apoyar esto porque no se puede más trabajar en las calles, te asaltan, te pegan, te quitan lo único que tenés, que es la herramienta de trabajo, esto es todos los días, todas las noches, entonces queremos una solución, que los den, los que lo tienen que dar las soluciones, que los den, que son los responsables de nuestra seguridad, de toda la sociedad. ¿En tu caso has sido víctima de algún robó? Gracias al señor todavía no, pero compañeros míos muy cercanos le han pegado, le han rajado la cabeza, les despojan de todo lo que tienen, repito, les despojan lo que es lo más esencial, que son las herramientas de trabajo, llámese bicicleta, moto, ni hablemos de los recaudados, ni hablemos de que les pegan y hasta ha habido armas de fuego, que ha habido disparos que se han salvado, le han rozado o le han pegado en el pie, así que ya llega al límite de peligrar la vida misma de cada uno de nosotros. ¿Cómo ves la situación vos en tu caso? Lamentable, una situación la verdad lamentable de que una persona, un compañero, esté reclamando algo que es de él, durmió, pasó la noche acá encadenado, todavía no hemos tenido una respuesta conflictiva, sin comer, con frío, traté de convencerlo yo, anoche estuve esta tarde, de que bueno, que levante, pero no, decidió quedarse y después pensándolo y analizando la situación, me parece totalmente justo que él está reclamando algo que le devuelvan, que es de él, y más allá de que es una herramienta de trabajo, está pidiendo una de cinco motos que le robaron, y aparte es una herramienta de trabajo, él este mes no ha podido pagar el alquiler, está sin comer, no tienen plata para subsistir, para ellos es totalmente lamentable de que una persona, un trabajador, tenga que llegar a este punto, la verdad para mí, yo lo estoy muy lamentable, espero que hoy tenga respuesta porque está decidido y que él va a seguir pasando la noche acá.